Buenos días, hoy es 14 de marzo, son las 7 de la mañana y estoy yendo ya para la universidad y después de la universidad hay varios planes por hacer. Primer día de los premios Cadena Dial. Un segundo Alfred, pueden mirar un segundo. Gracias. Es el arte que endulza la piel, de mi mente viajera que sigue a sus pies, siento que va el otro fin de la vez, junto a ti. ¡Amaya de España! ¡Amaya de España! ¡Amaya de España! ¡Amaya de España! ¡Malú, feliz cumpleaños! Gracias. ¡Malú, vamos! ¡Claro, sí! ¡Malú, mamá! Gracias a ti. Día de los premios Cadena Dial. Yo estoy mirando para abajo porque hay un escalón. Y hoy vamos a ver a Cepeda. Aitana, Roy, Miriam, Agoney y Nerea. Y vamos rumbo al aeropuerto. Estoy yendo un poco rápido porque es que llego tarde. Ya estamos yendo al aeropuerto, quedan dos paradas. Se supone que el primer vuelo ya salió, ya llegó. Sí, pero no van en eso. Se ha retrasado. Pónganse aquí, no quiero estar sola. Se ha retrasado el vuelo bastante. Se supone que llegan a las dos y media. Y son a una. Llamo desde las nueve esperando. Así que, por favor, espero tener suerte. Ya han llegado. Pone llegada. Y hay mucha gente. Tengo miedo, la verdad. Llegada. Llegada. Primer vuelo arriba. Atrasado, dos horas. Dos horas. Nos morimos aquí porque me desespero mucho. Vaya, vaya. Ana, Ana, Ana. Hola. ¿Qué tal? No, perdona, perdona, por favor. Aquí puedes, Aitana. Por favor. Gracias. ¡Se pega! ¡Se pega! ¡Se pega! ¡Se pega! ¡Se pega! ¡Se pega! No sé. ¿Qué hago? No sé qué hacer. Gracias. ¡Posar los abrazos, por favor! ¡Ay, me tiene una mano! Bueno, pues nada. Gracias. Ya estamos en la alfombra. Queda una hora. Y ya estamos en este sitio. Buenas noches. Así que ahora esperan a verlo. ¡Lipo! 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 En este. ¡No, no, no! ¡Ay, Ana! ¡Ay, Ana! ¡Amaia! ¡Amaia! ¡Ay, qué adoro! ¡Amaia! 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 ¡Gracias! ¡Lelo, Lelo! ¡Ya está, por favor! ¿Me lo quedó? ¡Gracias! ¡Amaia! ¡Amaia! ¡Qué guapo! ¡Ay, Ana! ¡Si te vas a perder unidad! ¡Que no bueno estamos llenando! ¡Que no bueno estamos llenando! ¡Que no estamos llenando! ¡Que no estamos llenando! ¡Cállate, cállate! ¡Está, por favor! ¡Taco Pancho! ¡Cállate, cállate! ¡Gracias! ¡Cállate! ¡Focher Mog noticeable! ¡Focher Mog hermano, Cristina Fernández! ¡Foocher Bog Давай! ¡Focher Mogミー! ¡Galos! 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 El premio especial de Cadena Vial como fenómeno musical del año, ¿a quién va a ser? ¡A Operación Triunfo! ¡Vámonos! Estamos hoy aquí, pero también de las siete que nos estarán viendo desde sus casas, que les mandamos un beso enorme, porque forman parte de esto. En vuestra motivación diaria esto nunca sería posible, así que muchísimas gracias por vosotros. Yo no puedo inventarlo, solo quiero tu canción. ¡Galos! 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 De reflejos, de amargura Juntito volveremos a soñar No me llores más No, 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 no Vete de mi casa Tú no eres mi amigo Yo sigo jugando Si les apetece, ustedes cantan conmigo Porque yo creo que cada uno tiene su patio Y cada uno tiene su libertad Sean libres siempre, por favor Fuera Vete de mi casa Suéltame las manos No soy más que un niño Con los pies descalzos Descalzos, descalzos Yo sigo jugando ¿Qué más da? Sigo jugándolo solo Yo sigo jugando ¿Qué más da? Sigo jugando Sigo jugando Solo 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 Siempre 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 me castigas Siempre Siempre ser invisible, de amor, amor. Me has enseñado tú, tú has sido mi maestro para hacer sufrir. Se abre por algo y para no aprender de ti. No digas que no entiendes cómo... ¿Verdad? Hola, Roy. Me he hecho una cara de cantar. Te puedo sacar una foto rápida. Claro, gracias. Pero si tú tienes siete de ayer. No, siete no. Y ya conmigo, si puedes, por favor. Gracias. Gracias. Es vídeo y yo ya le saco la captura. Y nada, hombre. Y después... Y ya después, si puedes conmigo... Gracias. Perfecto, claro. Gracias. Alfred, te puedo sacar una foto rápida. Claro, sí. Sí. Ay, gracias, vídeo. Puedes conmigo ya que estoy al lado. No tardo. Gracias. Sí, muy bien. Las que están rotas. Puedes Ahhh- Qué graven. T Pequena. Felipe,把 Jesús؛ diált staggering. Gracias por ver el video.